Buenas gente, estamos en Jack Kane, otro capítulo más Y no me acuerdo donde nos habíamos quedado Ahora, mírale Creo que estábamos en la mansión, tal vez, con Amanda En la mansión del doctor Creo que estábamos en la mansión del doctor Vale, me acuerdo, estábamos en el despacho del doctor Y teníamos que buscar un estetoscopio Para abrirle la caja fuerte al doctor Que el estetoscopio está dentro del botiquín que llevamos Supuestamente disparándole, se abre Y ya finalizamos el capítulo aquí Aquí estamos, en el despacho del doctor Tenemos que abrir la caja fuerte que está ahí La planta sigue dormida, ¿no? Sí, vale, está borracha Se supone que tenemos que coger el rifle y disparar al botiquín La verdad es que no me va mucho eso de disparar hacia mi propio bolsillo Parece un botiquín normal y corriente Eso sí, cerrado con ya Podría volar el candado, pero prefiero ser más discreta A ver, se supone que tenemos que abrirlo Con el... con el rifle, ¿eh? Eso leí yo La verdad es que no me va mucho eso de disparar hacia mi propio bolsillo Vale, vamos a probar una cosa A ver si puedo dejar el botiquín donde estaba y dispararlo desde ahí No reconozco que es un tipo algo especial El botiquín lo cogimos aquí ¡Pero si es un animal salvaje! ¡Usted no lo entiende porque no es capaz de ir desde una perspectiva menos humana y más animal! Vale, vale, ya sé dónde ¿Os acordáis que había un pedestal? Aquí fuera en la terraza A lo mejor colocándolo ahí Aquí, en este pedestal que rompimos y no usamos para nada Lo mismo podemos colocar el botiquín Y pegarle un tiro desde aquí Ahí está Ahora ya no puede decir eso de disparar a su bolsillo A ver el ratón Pues en este juego no sé qué le pasa Que el ratón como que se buguea Vale, pillamos el estetoscopio que en teoría está aquí Ahí lo tenemos Y con el estetoscopio podemos abrir la caja fuerte del doctor Vale, la planta en teoría ya no nos ataca ni nada Porque está borracha Estetoscopio con caja fuerte ¿Funciona? Vale A ver qué hay Un libro parece, ¿no? Un cuaderno Vamos, que no le importas una mierda al doctor Y ahí viene La flota británica se acerca a la isla Ha llegado el momento de dar el golpe final Bueno, un asunto menos del que preocuparse Se ha jugado bastante más con Jack que con Amanda ¿Dónde está esa Amanda ahora? Supongo que la carta de despido será el motivo Por lo que Amanda deserte Correcto Pues si lo sabes tú porque yo no Vale, pues acabamos la zona Sabía que era el final del capítulo este Pero lo que no sé si ahora jugamos con Amanda otra vez Con Jack Si nos vamos a otra zona o qué Supongo que sí Porque es que ha habido cosas, por ejemplo, el paraguas Que no hemos cogido Así que se me hace raro Bueno, este sí que todo borracho Un poquito Mira cómo miráis de reojo Un rato después Mis ojos se han abierto a la verdad Toda mi vida huyendo de los problemas Porque nunca tuve en quien confiar Y porque la huida supuso mi salvación cuando era solo un niño Uy, sí, pobrecito Sí, has tenido una vida movidita Todo lo contrario que yo Sí Mi vida ha sido un caos continuo Deudas Miedos Y doctores chiflados Para aburrir Oye Una pregunta ¿Tú ves doble ahora mismo? No Jack Quizás sea mejor que me vayas dando la botella Daría cualquier cosa por ser como tú Tan fuerte Y segura de ti mismo Hombre, segura de sí mismo a poquito, eh Tú disparas y luego preguntas Siempre tienes todo bajo control ¿Todo bajo control? Si tú supieras A mí me encantaría estar en tu lugar Ser una verdadera aventurera con años de experiencia Uy ¿Lo dices en serio? Sí Solo que yo lavaría mi ropa más a menudo No es por nada Pero ¿por qué querrías Llevan la misma ropa prácticamente, no? La mañana Inglaterra habrá sido destruida Y tú disfrutarás de la victoria de tu malvado jefe Escúchame bien, Jack Yo no tenía ni idea de que el doctor fuera mala gente Claro, claro No había forma de saberlo La palabra esbirro ¿No te dio qué pensar? Yo solo quería una oportunidad de demostrarle al mundo de lo que soy capaz En casa yo era la pequeña, la chica La tonta a la que nunca le dejaban hacer nada Bueno, nada es un decir La voz de Nicole Kidman, eh Y la de él es la de Christian Bale Aunque ahora borracho como que no se distingue mucho Claro que sí ¿O acaso no es cierto que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad? Oye, has cambiado desde la última vez que te vi Bueno, no es culpa mía El clima tropical no me sienta nada bien a mi piel Creo que por fin te has convertido en un verdadero hombre Bueno, ¿qué? ¿Vamos a hacer cositas o no? Aunque lo curioso es que me resulta atractivo Sí, sí, vamos a hacer cositas Qué raro, se besan, ¿no? Vale, gente, pues... Tenemos nueva novia Sí, sí, hemos hecho cosas Hacia ello Todo tiene que acabar bien Ahora toda la resaca Cuño, y estamos aquí en casa del doctor, ¿sabes? Bonito culito Y se van pelotas, eh Yo me metí abajo de la cama Yo no es algo así Peligro inminente, vale Entonces también vamos a jugar en... En la mansión del doctor A lo mejor el paraguas que vi aquí Que ya, por cierto, ya no está Era para que lo use... Ah, sí, mira, aquí está Era para que lo use Jack A ver si me deja cogerlo ahora Vale Necesitamos nuestra ropa, eh Ya, ya lo sé ¿Y qué hacemos? A ver No nos va a dejar coger nada, imagino Coño, y aquí está el doctor La flota británica ha llegado Todo está dispuesto para mi maravilloso plan Ahora el tiempo es oro Después del desayuno Iré a mi despacho para llamar a la base Desde allí se enviará la señal a los monos A ver si Amanda me trae la ropa o algo Los marineros británicos no saben lo que se les viene encima ¿Quieres otra galleta? Me trata como un mono Las plantas podían reproducirse sin control ¿Qué ocurrirá si se comen algo más que la flota? No seas tan aprensiva, Amanda No puedes hacer una tortilla sin romper unos cuantos huevos Aquellos que aspiran a grandes metas No tienen más remedio que asumir grandes retos Además, no es que sienta un cariño especial por la humanidad Un mundo dominado por las plantas ¿Qué hay de malo en eso? Está claro que ellas no se pasarán el día intentando vendernos seguros de vida Ni nos demandarán Como mucho, intentarán comérselas unas a las otras ¡Paparruchas! Quizás sea el momento de hacer la llamada Querida, prefiero ocuparme de esas cosas yo solo No, no puedo permitir que el doctor haga esa llamada Sí, pues a ver qué hacemos Vamos a ver si... Si ahora nos deja coger el paraguas No parece que podamos pasar por ahí, ¿eh? Tiene que haber alguna entrada, a lo mejor A ver si nos deja coger la hora ¿Y dónde quieres que lo meta? No puedo pasar No, no nos deja pasar Y por estas ventanas tampoco, ¿eh? A ver, tenemos aquí el grifo ¿Qué pasa si le doy? Pronto mis enemigos estarán a mis pies ¿Me ha visto? ¿Qué es eso, señora Grisel? En fin, me sentaré en otra silla Vale, hacemos que se cambie de lado Podemos pasar a lo mejor ahora Hacia la casa por atrás Sin que nos vea Parece que... No sé, ¿eh? Sí, sí, sí La manta estará flipando Diciendo, ¿y este qué hace? Vale, la otra estaba en la habitación, ¿no? Mira, no quiero que la mujer se enamore de mí Mira, no quiero que la mujer se enamore de mí Vale, vale Hay que bajar entonces O ir al despacho ¿Qué vamos a hacer, esto en bolas? A ver si podemos pillar la tablilla esta Es que yo creo que la clave está en la ropa, ¿eh? ¿Así? ¿En pelotas? Ni hablar Claro, es que si no estamos vestidos No nos deja hacer nada, ¿eh? No puedo irme sin cumplir con mi misión Vale Pues voy a ir al despacho A ver si... Si vemos algo, ¿no? Cerrada No podemos pasar por ahí tampoco Espérate, lo mismo... ¿Puedo pasar desde la ventana ya a la habitación? Si ha salido la tía esta A ver, tenemos aquí una regadera Vale, ¿y dónde coño está mi ropa? Claro ¿Sabes, Amanda? La Royal Society me expulsó hace muchos años Cerrucho... Vale, hemos visto un par de cosas por ahí ¿Por qué? ¿Por qué ser una banda de aristócratas en realidad? Pues como no me dejé pasar por aquí No tengo ni idea, ¿eh? No puedo pasar No puede pasar, dicen ¿Dónde coño está mi ropa? Tiene que estar en la habitación Vale, vamos a probar a dar al grifo otra vez A ver qué hace el doctor No necesito usarla otra vez No Vale, se va, se va, se va Tengo que llamar a la base Allí pulsarán el pequeño botón rojo Que da la orden de bombar Sería un buen lugar para tomarse un respiro y meditar Pero no tengo tiempo Vale, pero es que no podemos dejar que se vaya Bueno, no creo que se vaya realmente Te hace la amenaza y tal, pero... A ver dónde puede haber ropa, tío Si llamo la campanilla Para que baje la tía esta En lo que bajan me subo las escaleras Y entro en la habitación La típica reliquia de familia Vamos a probar A ver, parece que va a bajar Yo creo que es así, ¿eh? Sube, Jack Si subo por ahí me verá Y no me apetece alegrarle el día a la señora Y pues sube por el otro lado La verdad es que lo tiene que estar pasando mal, ¿eh? Aquí pelotas con la otra Allanamiento de murada Vamos ya, pero corre un poco, tío No Bueno, hemos pasado hacia el otro lado Mi navaja No tenía ni idea de dónde había ido a parar A ver si podemos entrar aquí Sí Coño, la habitación del mono Estatua Analgésicos Hablar no creo que sea No, no, claro No es buena idea Esto no nos dejará cogerlo, imagino Creo que debería vestirme primero Creo que debería vestirme primero Vale, vemos cosillas Pero Yo creo que hay que pasar a la habitación de Amanda Que es donde está la ropa, ¿no? Vale, problema Que ahora no nos deje pasar por aquí Porque está ella Hay que tocar el timbre y subir rápidamente Si tocamos el timbre rápidamente A lo mejor tenemos tiempo de subir Lo que pasa es que así en pelotas no corre el tío Está un poco ciega también, ¿eh? Pero bueno Seguro que ha sido ese apestoso gorila otra vez Voy a darle su merecido Sí, pero Primero déjame a mí que suba Anda Pero corre, tío No me da tiempo O sea, tengo que hacer algo Que no sé qué es O sea, cuando llego en la puerta Me dice Hay alguien tal No podemos coger nada Si no podemos coger nada A ver la tablilla esta Tampoco, ¿no? Creo que debería vestirme primero No sé Donde el mono, tal vez ¿Qué podemos hacer? A ver el vestidor No está nada mal Eh Persiana ¿De qué nos sirve esto? A lo mejor una salida, ¿no? Para poder entrar Por otro lado Vale, la habitación es esta Habitación de banda, mira Mi ropa Mi ropa, mi ropa Ropa de Jack Espera un momento No pienso vestirme sin un poco de intimidad Vamos, no me jodas Vístete, ¿qué más da? Gracias a Dios Sin un poco de intimidad No, dice Si estás tú solo en la habitación Gilipollas ¿Qué necesitamos? A ver Cogemos la ropa Si nos deja Gracias a Dios Espera un momento No pienso vestirme Sin un poco de intimidad La puerta del armario No hace más que cerrarse Por su propio peso Vale, tenemos la ropa Y ahora no nos deja vestirnos Espera un momento No pienso vestirme Sin un poco de intimidad Digo, que coja la ropa Se vaya al vestidor Donde el mono Y ahí, yo que sé No se le ve Espera un momento Gracias a Dios Gracias a Dios Nada, que no nos deja ¿Por qué no nos deja? A ver, no podemos hacer nada Hasta que cojamos la ropa Pero Tenemos la ropa Y no nos deja Espera un momento No pienso vestirme Sin un poco de intimidad Vamos a probar una cosa A ver si Podemos coger el ¿Cómo se llame? No me deja ir Donde el gorila No me está dejando Ir donde el gorila A ver si nos deja salir De aquí Hostia, pero es que Esta es la tía Esta aquí fuera Sí, claro Está fuera Pues No sé Hay que hacer algo aquí Os ha buqueado esto Que no sería de extrañar Me vendría de perlas Para apoyar los pies Si no fuera Porque tengo Que salvar el mundo Me vendría de perlas Para apoyar los pies Si no fuera Porque tengo Que salvar el mundo La puerta del armario No hace más que cerrarse Por su propio peso Coge la ropa Y póntela Dio Espera un momento No pienso vestirme Sin un poco de intimidad Vale Pues estamos perdidos Porque aquí No nos deja ir A la habitación Del gorila Es decir No podemos salir Tampoco de la habitación Vamos a probar Otra vez lo del gorila Si no me deja Es que tengo que salir Por ahí Sí o sí No me está dejando No me deja ir No me deja ir Donde el gorila Es decir Lo que haya que hacer Hay que hacerlo aquí Pero es que aquí Aparte de abrir La puerta del armario Y la ropa No veo más Vamos a examinar Bien Silla Cama Vamos a examinar La cornisa Esta Aquí no tenemos Nada aparte De la ropa La cama De Amanda Bastante cómoda Por cierto Ya quisiera yo Echarme una siesta Si no fuera Porque tengo que Detener al doctor Me lo pensaba Vale Pues no parece Que tengamos nada En la habitación Gracias a Dios Espera un momento No pienso vestirme Sin un poco de intimidad Vale gente Pues estoy un poco perdido Así que Voy a mirarlo Y ahora seguimos Vale Ya sé lo que hay que hacer Hay que abrir La puerta del armario Las dos La puerta del armario No hace más que cerrarse Por su propio peso La puerta del armario No hace más que cerrarse Por su propio peso Vale Hay que abrir esta puerta Un segundito Hay que abrir esta puerta Y una vez se queda abierta Se puede Pero claro ¿Cómo hacemos que la puerta Esa? Había un serrucho Fuera Pero no nos deja Acocarnos Si estamos desnudos Vale 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 Ya sé ya sé Como no he caído en esto Abrimos el cajón Y a lo mejor así ahora Choca Ahí está Ahora sí nos dejará vestirnos ¿No? Ahí detrás Es con Dios Ahí está Vale ahora ya Si podemos empezar a coger cosas Y tal Vale habitación del gorila Ahora sí me deja ir A la habitación del gorila A ver pillamos La estatua Segundo lugar en el concurso de belleza de simios Analogésicos Vale Aquí ya no había más A ver Esta habitación Es la misma que estábamos ¿No? Hemos salido por aquí El despacho del doctor cerrado ¿Dónde está la tía esta? Aquí hay algo ¿Qué es esto? Un híbrera de hilo ¿Y la fragona también me la puedo llevar? No A ver Vamos a mirar aquí esta sala Que no me esté dejando nada No No parece que haya nada Vale Tenemos la tablilla aquí El paraguas Y un par de cosas En la terraza ¿Me dejará coger la tablilla? Hombre Con Amanda no me dejó La verdad No lo puedo mover A lo mejor cogiendo el serrucho Podemos quitar la tablilla esa Creo que aquí estaba el doctor No puedo irme sin cumplir con mi misión No, si no, no, vamos Si lo que hay que salir Vale También teníamos aquí una puerta No sé dónde coño está la vieja Esta puerta Que había aquí Ah, esta es la del mono Vale, vale El reloj ese Habrá alguna forma De coger la navaja ¿Pero dónde coño vas Jack? Sal fuera Coño, que está aquí Cogemos la regadera Me llevo la regadera Por si las moscas ¿Qué es esto? Llavero del doctor A ver si lo puedo coger aquí En la cara Sin que se entere Estoy demasiado lejos De todas formas Tampoco me acercaría demasiado Serrucho Sana y hermosa Coge el serrucho, tío Una pequeña sierra Para trabajos de jardinería Vale Creo que el resto Está todo mirado, ¿no? Vale, vamos a ver Si podemos cortar La tablilla esa Con el serrucho A ver si La tablilla esa Que está suelta Si la podemos cortar Con el serrucho Y no sé muy bien Qué hacer con ella Pero bueno Vamos viendo Y si pudiéramos Recuperar la navaja Estaría bien también A ver Serrucho Con tablilla suelta Ahí está Ah, para acceder al reloj Y cae la navaja Vale, vale, vale Por fin Mi amada navaja Vuelve a su hogar Ahora tengo que encargarme De impedir No lo puedo mover ¿Qué pasa si la corto otra vez? Ya no hace falta Vale, nada Era para recuperar La navaja Nada más ¿Qué más tenemos? Tenemos una regadera Que habrá que usarla Con el grifo O algo Hilo Analgésicos Estatua Carta de despido ¿Por qué tengo yo esto? Si esto es de Amanda Es la carta de despido de Amanda Lo único que falta por cumplimentar Es la fecha Vale, pues lo único que se me ocurre Es ir hacia arriba A la terraza Y llenar No sé La regadera Por eso eres solo un esbirro O una esbirra Y yo soy la mente perversa Encargada de concebir el plan genial ¿Qué es esto? Hebra de hilo Si lo atamos Con el llavero La humanidad jamás me ha tratado bien No parece funcionar No Tetera, digo Si le meto los analgésicos ahí Le dejo tonto o algo Espérate un poquito Aún no vayas A ver Con grifo Regadera con grifo La regadera está llena de agua Está llena de agua, vale ¿De qué nos sirve? Como no sea para apagar la chimenea de dentro A ver si podemos coger el paraguas Ahora sí nos debería dejar cogerlo Qué pesado es Esto que yo sepa no va por tiempo Puede que me sea útil Vale, tenemos un paraguas Bueno, tenemos mucha mierda Y no sé para qué vale nada Planta ¿Qué pasa si riego la planta? Pronto mis enemigos estarán a mis pies No creo que funciona No, no funciona Pues A ver, tenemos aquí Las llaves del despacho ¿No? Este juego requiere pensar mucho Los Broken Swords Son mucho mejor por historia Coño ¿Dónde íbamos? Abajo, abajo Los Broken Swords por historia y tal Son mucho mejores Pero este en jugabilidad Yo creo que es mejor A ver si apagando esto Hacemos algo No, no me deja ni seleccionarlo Vale A ver, vamos a pensar un poquito Tenemos la navaja Que de momento Que de momento no le veo utilidad La figura del mono Si que habría que usarla De alguna forma Imagino Pero es que claro Lo mismo son objetos Que Ahora mismo no valen Que son para El siguiente capítulo Un paraguas Que lo único que se me ha ocurrido Con el paraguas Era tirarme desde la cornisa Y hacer de Mary Poppins Es lo único que he pensado Con el paraguas Yo creo que la clave Puede estar en En la terraza ¿No? Donde está Amanda El doctor y tal A putearles de alguna forma La carta de despido Obviamente No creo que se tenga que usar Ni nada Y tampoco vamos a dejar Que vean aquí a Jack Digo Por el tema de coger la carta Y restregársela en la cara Al doctor Y decirle Mira que sabíamos Que le ibas a despedir Tal O sea No tiene sentido eso El hilo El hilo El hilo Había pensado en atarlo A las llaves De alguna forma Y atraerlo hacia mí También estoy pensando Están en una terraza ¿No? Si hubiera una ventana De arriba Podría Yo que sé Le pongo el paraguas Amanda Y mojo al doctor Desde arriba Si hubiera una ventana O algo Pero es que creo que no la hay Y así Él se aparta Y puedo pillar Pillarle las llaves No sé A ver A ver Ignorancia Es tartamudo A ver ¿Qué podemos hacer? Es que ya os digo Gente No se me ocurre nada No se me ocurre nada A ver A ver A ver si hay algo En la mesa de valor Coge el llavero A ver A ver si me deja No me va a dejar Estoy demasiado lejos De todas formas Tampoco me acercaría demasiado ¿Y si lo atraigo Con la sierra O algo? Con el paraguas A lo mejor Sí Con el paraguas No lo escucha ¿O qué? Vale Con esto Imagino que podemos Entrar ya al despacho Vale Vale A ver Llaves Con puerta He abierto la puerta Pues para adentro La planta sigue drogada Con resaca ¿Puedo coger el disco entonces? Caja fuerte Me da la sensación De que esta caja fuerte No me servirá de nada Yo creo que hay que hacer algo Con los muñecos estos Creo que no hace nada ¿Qué es esto? Una preciosa pluma Estilográfica Una pluma Vale A ver el cajón Está cerrado con llave Pero tenemos llaves Coño He abierto el cajón A ver qué hay No sé qué coño he cogido ¿Qué es esto? Una cabeza Cabeza del bisabuelo Vale Cerrado de nuevo Había otro cajón abajo ¿No? He abierto el cajón Esto supongo que Aquí estarán las cabezas ¿No? De los muñecos estos ¿Qué secretos esconderá este cajón? ¿Qué secretos esconderá este cajón? ¿Qué secretos esconderá este cajón? ¿Qué pasa? ¿No puedo coger más cosas o algo? ¿O qué? Abuelo Bisabuelo Es el primero Vale Se lo ponemos Cabe perfectamente ¿Qué secretos esconderá este cajón? Vale Ahí no parece que haya nada Cerrado con llave también He abierto el cajón Está abierto ¿Qué hemos cogido? Otra cabeza He abierto el cajón Está abierto Y aquí tenemos Otra cabeza Falta una Este es el padre Y este es el abuelo Abuelo Padre Y el otro es el doctor T Cabe perfectamente Vale Cabe perfectamente Nos falta una cabeza ¿Qué secretos esconderá este cajón? Está abierto Vale Tiene que estar la del doctor T En otro sitio Algo aquí dentro Aquí estaba el orujo En su momento Pero ya está Nada por ahí Vale Falta la cabeza Del doctor T Que ¿Dónde coño puede estar? El disco Hemos dicho que no ¿No? Vale Vamos a probar A ver si podemos Interactuar con esto A ver Esta tuya Del bisabuelo Creo que no hace nada Creo que no hace nada Creo que no hace nada Vale Tenemos llaves No creo que se puedan abrir Las otras puertas ¿No? De las otras salas De todas formas Gente Lo vamos a ir dejando Por aquí No sé cuánto llevo Pero creo que Unos 35 minutos O así Yo creo que es bastante ya Así que lo dejamos por aquí Y para el siguiente capítulo Pues acabaremos Esta zona Seguramente Así que poco más Nos vemos en el próximo Vamos a ir a ver si no Gracias.